El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 quién le pega, quién le pega, Guío, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pama de gol! ¡Apago la luz y la doy! ¡Golazo! ¿Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles? ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 mira Caleri para el gol Palacio se la da y Caleri se va se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez Caleri o Tevez, Tevez no Caleri, 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 Caleri Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo y de Rabona Silviego de Rabona Goal 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 As we reconvene The internationals in the springtime Well there's a long ball through Oh my god An insane goal I've just seen the most insane goal I have ever seen On a football pitch Incredible Incredible Zlatan Ibrahimovic World World class Over the left The third Goal 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 ¡Gol de Grosso! ¡Gol de Grosso! ¡Incredible!